tía petunia es un homenaje a las mujeres de mi familia convertido y transmitido a través de la comida cada gordita rellena lleva el nombre de una de mis tías o de alguna mujer que me gusta honrar a través de la comida mi mejor amiga y yo llorando porque traíamos temas este familiares interesantes y médico tu papá tiene un local desocupado y deberías de vender comida porque siempre todos te visitamos y tu casa es como el refugio de todos tus amigos o primos o tíos donde llegamos todos y platicamos nuestras penas y nuestras alegrías porque no hacemos un proyecto donde toda la gente llegue con esta finalidad y que si bien no lo hace de manera consciente que cuando esté ahí en petunia la comida le transmita y le deje esta sensación que además tienes de un de un cúmulo de mujeres súper emprendedoras tanto de tu legado de parte de tu papá como del lado de tu mamá donde han salido adelante de una equis cantidad de situaciones inimaginables donde la manera de demostrar el cariño en tu familia es a través de la comida entonces podemos hacer un una conjugación de todo esto me dice mi abuela paterna que justo se estaba muriendo y dice oye es una gordita de chilaquiles y le pones tía carlota y nadie se va a comer una gordita de chilaquiles claro que sí con esta te voy a ayudar yo a mantener a mis a tus hijos pues nada que hoy tía petunia se conoce principalmente por la gordita de tía carlota que empieza una búsqueda una picar piedra porque no es cierto que abre ese libro y es ahí donde donde va a surgir la magia y va a salir todo perfecto no entonces hubo un proyecto en guadalajara muy interesante con fondo de cultura y me invitan a participar a vender mis gorditas ahí los domingos y empiezo a combinar el tema de catering o eventos con un punto los domingos en la calle con un toldo con un letrerito y ahí vendíamos gorditas de petunia y de eso nos mantuvimos mis hijos y yo cinco años y estuvo padrísimo muy interesante fue una súper friega porque era levántense a las cinco y media seis de la mañana entonces este se aparece la bendita pandemia un mes antes yo había comprado por fin un vehículo para poder llevar los catering en mi propio vehículo y ya no está rentando y entonces yo dije dios de mi vida cómo voy a poner esta camioneta me encierro en mi casa a llorar que dije no es posible no es posible no más a mí me pasa o sea ya iba yo agarrándole juguito a la cosa y nada que que nos frenan volteaba y veía yo en ese entonces tenía me parece que cuatro empleados yo dije qué vamos a hacer porque además no no más pensaban mis hijos y en mí no pensaba en los hijos de ellas qué vamos a hacer que yo volteaba y veía los congeladores y decía bueno pues comida si hay pues no la repartimos no yo hablé con mi gente en ese entonces y les propuse repartirnos lo que había como hubiese y bueno pues a trabajar en cadena obviamente no nos podemos exponer a ponernos fuera de del seguro social ahorita entonces pues yo creo que voy a rotular fue lo que se me ponió voy a rotular la camioneta ya con el logotipo y bueno desde que abrí el negocio tenía ganas de vender comida congelada entonces pues vamos empacando oye pero cuánto va a costar no sé no tengo ni idea y cuánto tiempo dura refrigerante no sé y qué más vamos a vender no saben que este también hacemos barras de aguas frescas y vamos a empacar el concentrado de agua fresca fíjole fue una lluvia de ideas de todos pero a mí la pandemia me catapultó la camioneta el compromiso de la gente mi compromiso con ellas y red de ayuda como una empatía en redes sociales porque esa fue otra o sea si sabíamos usar las redes sociales y sabíamos que estaba este rollo de de vende a través de instagram o vende a través de facebook entonces este aparte con el conocerte la nueva forma de vender sí o sí siento que también nos dio una esperanza no y yo venía con un terror porque desde yo de hecho les decía los ver a cuando poner el semáforo rojo y todo esto y les decía las chavas oigan y si no vendemos como les voy a pagar y un día que estábamos las seis llorando y me acuerdo que me dicen pero no llores o sea si no vendemos pues no nos pagas y comemos lo que llevábamos para vender hoy estoy muy agradecida ellas también porque fue un aprendizaje no lo quisiera decir bonito pero sí muy enriquecedor me pongo en el punto nuevo con un pánico terrible porque era como voy a volver a empezar y nada que llegó y entonces yo creo que vendimos casi 700 gorditos estoy hablando que teníamos un promedio de venta de 120 gorditos pero hoy me río y tengo la fortuna de decir que la pandemia nos catapultó nos unió nos enriqueció todo lo hacíamos en casa y la pandemia me llevó a poder sembrar a poder establecerme en un local he crecido he tenido un crecimiento de un 200 por ciento definitivamente pero bueno pero el haberme logrado establecer en dos puntos fijos el haberme logrado descubrir dos puntos móviles móviles creo que va bien mi principal cambio después de pandemia dijo la a nivel personal también un 200 por ciento o sea uno tienes que tener plan b siempre resiliencia no siempre las cosas van a salir como tú planeaste no si está padre proyectar si está padre pero tienes que ser también flexible tienes que adaptarte tienes que sumarte a nivel de empresa a nivel empresario básico el recurso humano pero tan básico es como que se les capacite a ellos como que se nos capacite a nosotros como como líderes como como directores porque hay una situación muy delgada entre perder la objetividad y sacar el trabajo no sé si me explico o sea la parte humana con el objetivo de la empresa de pronto tienes que ser sumamente frío y de pronto tienes que ser sumamente empático y lograr ese equilibrio es donde está lo cañón mi mayor aprendizaje o mi elección más grande durante esta pandemia es literal flojito y cooperando o sea si hay un plan b está padre bsb está chido que lo tengas que lo anotes que lo tengas impreso pero al final del día cuando las cosas traen esta fuerza como fue una pandemia lo único que te queda es nadar de muertito y adaptarte a la situación pero no te puedes dejar morir híjole mi herramienta o mi valor más grande en esta pandemia es el recurso humano la gente que realmente esté comprometida al mismo nivel que tú pero cuando logras tener gente que está sumada que está haciendo este match con tu proyecto con este amor con este cariño con estas ganas con esta ambición porque también hay ambición y que tú se corresponde en ambas partes pero que estamos del otro lado mi momento más crítico o de mayor obscuridad fue que si quería rendirme si había días de esta parte de tengo fibromialgia entonces había días que decía yo hoy no puedo pero entonces oía las historias de la gente que sí estaba conmigo y decía no o sea realmente hay gente que si lo va a pasar muy mal y volteaba y veía a mis hijos y decían no no puedo parar porque no sea no es viable ni siquiera es negocio pues para no ni siquiera si es así te dan ganas de parar si te dan ganas de tirar la toalla y sin nada que perder pero si volteaba y veía las historias de cada de cada integrante y decía no y no puedo parar el momento en que yo dije que si iba a salir de ésta vuelve a presentarse una crisis tengo un ritmo que crecimos como hermanos y entonces un día me habló y me dijo oye en qué momento le vas a dar este dignidad a tu negocio dignidad si tiene pero en qué momento vas a sacar tu negocio de tu casa en qué momento te vas a atrever a ser empresaria y entonces me habla un día me dice como cuánto necesitan más o menos como tanto y me hablan de asiento y me dice oye que tengo una sorpresa y me dice sabes que te consiguió un préstamo y necesito que busques un local tienes diez días para encontrar el local un jueves en la tarde me habla y me dice oye mañana voy a conocer el local lamentablemente ese viernes nunca llegó él se accidenta en una moto este lo estaba esperando yo y ahí sí fue cuando dije ya no voy a poner nada y el mismo viernes dije no puedo parar lo último que debería de haber pasado por mi cabeza es frenar esto yo creo que lo mismo no puedes parar porque mucha gente está comprometida contigo yo soy muy comprometida conmigo y no no me lo permitía pues no no había manera de que yo pudiese parar en febrero del 2020 te prometo que me hubiera abrazado y me hubiera dicho no sabes lo que viene que de las cosas malas salen cosas buenas porque el 2020 fue un año que a mí en lo personal me permitió conocer tanto mi negocio como a mi propia familia que hubiéramos en la misma casa y que estábamos todos distraídos con un teléfono ah híjole si te puedes rendir si te puedes rendir si te puedes dar permiso de rendirte si te puedes dar permiso de sentarte y llorar asimilar que no está funcionando pero revísalo revísalo si realmente no está funcionando o revísalo si no es la forma en cómo lo estás haciendo queremos todo friki control friki no que si se vale lo que te permitas fracasar y se vale que te permita llorar pero cuestionate cuestionate si si va por ahí si tienes que volver a empezar tienes que borrar todo y volver a empezar siempre hay manera de volver a empezar la frase o la película o la canción que me dicta puntualmente que me hace salir adelante pues es voltear y ver todo el muro con las frases de las tías no la riqueza hoy vienta la tristeza ahuyenta la riqueza son infinidad de frases las que me hacen salir seguir adelante esta definición ha cambiado a raíz de una pandemia esta definición ha cambiado a raíz de los fregadas que ha recibido estos últimos dos años de la gente que se ha tenido que ir de los que nos hemos tenido que quedar hoy resumo el éxito en paz y hoy el otro día justo caí en cuenta que que tengo que aprender a disfrutar el proceso que quizá por eso no va tan rápido como yo quisiera que la paz el éxito es la paz de poder llegar a mi casa y decir ahí estamos todos completos estoy con una persona con una pareja que puedo conversar de lo que me va bien y de lo que me va mal eso es paz para mí eso es éxito para mí qué herramientas me ayudaron en el proceso en el camino y acá en guadalajara en falisco en zapopan en guadalajara hay proyectos súper interesantes por parte del gobierno para impulsar el emprendimiento que hace 10 12 15 años no existían aprovecharlas aprovecharlas porque sobre todo en la pandemia incluido valregio abre un abanico de posibilidades donde como vas a creer tú que algún día te va a asesorar x persona no que quien lo haya aprovechado como es mi caso pues es un antes y un después crearme un hábito financiero que no tenía y mira que le coste mucho trabajo me resistía a ser disciplinada odio el excel y lo sigo odiando con todo mi ser porque además yo le decía no déjame contratar a alguien no tienes que aprenderlo tú puntualmente en eso me creó un hábito financiero muy importante la base de todo pues me encantaría darles las gracias a ti y a todo el equipo a toda la gente que está detrás de todo esto porque también somos parte de un equipo y entonces nos necesitamos unos a otros y que gracias hasta la pandemia porque nos vino a revolucionar a todos a través de pérdidas y aprendizajes duros pero híjole si lo aprovechamos creo que podemos ser un mundo mejor no y darnos cuenta que si somos más los buenos